La caótica retirada de las tropas de Afganistán ha tenido una profunda repercusión en la Unión Europea y ha revivido el debate sobre la necesidad de crear un ejército continental. Desde hace años, los líderes europeos debaten sobre la creación de un ejército europeo. Pero hasta ahora no se ha dado ningún paso claro para hacerlo realidad. En la Unión Europea hay más de un millón y medio de militares de carrera. Estas tropas participan en operaciones militares en diferentes teatros de conflicto. Sin embargo, si hoy algún país europeo fuera víctima de un ataque, la principal defensa del continente sería la OTAN, una organización internacional que suma 30 naciones a la que pertenecen sólo 21 de los 27 países de la Unión. Prácticamente todos los países que forman a la Unión Europea están integrados en la OTAN. Ese no es el problema. El problema es que la defensa es un aspecto muy crítico y muy propio de cada país. Entonces, ceder, aunque sea una parcela de soberanía en lo que es la defensa, la Unión Europea cuesta muchísimo. Muchísimo. Quizá bastante más que en otros aspectos como el económico, donde sí se ha logrado un amplio acuerdo. Hasta ahora la Unión Europea no dispone de una cadena de mando orgánica, ni de fuerzas, ni de armamento propio. Todo depende de la voluntad política de los Estados miembros. Y a esto hay que sumarle que en las últimas décadas las relaciones de los países europeos con la OTAN no han sido brillantes. Estados Unidos reclama a sus aliados cumplir con la cuota del 2% de inversiones en defensa. Además, sus intereses estratégicos se han movido en el área del Pacífico, donde crece la potencia de China. Sin embargo, Europa tiene también otros problemas. Las tensiones con Rusia tras la invasión de Crimea o la inestabilidad en su frontera sur. Una divergencia de objetivos que ha contribuido al resurgimiento del debate sobre la autonomía estratégica militar de la Unión Europea. Históricamente Francia ha sido el defensor más convencido de la necesidad de crear un ejército europeo. Tras la salida de Gran Bretaña, es el único país con capacidad nuclear del viejo continente y ha ofrecido su paraguas atómico a los otros socios. La salida del Reino Unido ha conllevado también la pérdida para la Unión, de uno de los ejércitos más preparados y tecnológicamente avanzados del mundo. Y la geografía de las fuerzas armadas europeas es un reflejo de la complicada situación política que vive el continente. Países como Malta tienen apenas 1.700 soldados y solo siete países tienen más de 100.000 efectivos. El ejército francés es el más grande de Europa. Cuenta con 200.000 efectivos, 200 tanques, 180 buques y 210 aviones de combate. Alemania, con 183.000 soldados, es el segundo país por número de efectivos. Tiene una actitud ambigua con respecto a la creación de una fuerza militar europea. En principio no se opone a una mayor cooperación conjunta, pero pide que no se reste valor al papel de la OTAN. Además, Berlín, que detenta el liderazgo político y económico de la Unión, no quiere que Francia, con su poder nuclear y su numeroso ejército, se convierta en el país de referencia desde un punto de vista militar. ¿Dónde sitúas, dónde ubicas los cuarteles o las zonas del Euroejército? ¿Quién pones al mando? ¿Con qué material se dota? Aquí hay unas implicaciones económicas e industriales de cada país importantísimas. Tengamos en cuenta que desde la salida del Reino Unido de la Unión Europea, aquí hay dos países que son verdaderas locomotoras y que pugnan por liderar todo este tipo de asuntos, que son Francia y Alemania. Y detrás está Italia. El tercer ejército de la Unión, con 165.000 efectivos. Italia, Alemania tienen estrechos lazos con Estados Unidos, porque junto a Bélgica son los únicos países de la UE que acogen bombas atómicas estadounidenses. España es el cuarto país por el tamaño de su ejército, con 122.000 soldados. Los países del Este son los más reacios a la idea de un ejército común. Polonia y los países del Báltico fían su defensa a la OTAN, frente a la amenaza de Rusia. Polonia, con 110.000 soldados, es el único país del Este con un ejército de dimensiones comparable con los socios occidentales. Aquí también la situación normalmentística es aún complicada. El país tiene unos mil tanques, entre antiguos T-72 soviéticos y modernos Abrams americanos. Y su fuerza aérea mezcla los modernos F-18 y F-35 estadounidenses y los obsoletos MiG rusos. El día que haya que utilizar ese euro ejército, aflorarán todas las discrepancias y todas las discusiones políticas que están latentes en el seno de los países de la Unión Europea. Los mismos intereses políticos de actuar en un territorio, pongamos como pudo ser Afganistán, o como puede ser el Sahel, o como puede ser cualquier otro sitio. No son los mismos los que tiene Alemania que los que tenga Francia, los que pueda tener Italia, los que pueda tener España. La Europa militar no existe ni siquiera desde el punto de vista armamentístico. Entre los primeros 25 productores de armas mundiales hay solo cuatro compañías europeas, con intereses muy diferentes entre ellas. La italiana Leonardo es la primera compañía que aparece en este listado. Airbus, el consorcio industrial franco-alemán y español, es el siguiente en la lista y su éxito se debe al A-400M, uno de los aviones de transporte militares más grandes del mundo. Las otras dos compañías son francesas, Thals y Dassault, el fabricante de los Rafales. Y el problema de crear un ejército europeo es que significaría cambiar estos equilibrios para favorecer una empresa en detrimento de otra. Pero a pesar de estas diferencias y de los intereses contrapuestos, la política común de defensa europea ha crecido a lo largo de los años. En 2005 se crearon los grupos de combate de la Unión Europea, unos batallones de alrededor de 1.500 soldados integrados por los países miembros de forma rotatoria, que deberían garantizar una fuerza de respuesta capaz de desplegarse en cinco días y con un mandato de hasta tres meses. Un paso adelante, que sin embargo, no parece suficiente para garantizar la seguridad de los 450 millones de ciudadanos europeos. de la Unión Europea. de la Unión Europea de la Unión Europea. Gracias.